Bueno, señores, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana después que el PLD salió del poder el pasado 16 de agosto pues se ha reunido siete veces su Comité Político algo nunca visto aunque lógicamente están promoviendo un congreso el noveno congreso que está dedicado a José Joaquín Vido Medina para renovar sus autoridades ustedes están escuchando el PLD pretende renovar sus autoridades pero ustedes quieren que yo le diga algo ahí hay muchas cosas en ese nuevo congreso en este noveno congreso que se está promoviendo que todavía no están un tanto claras porque cuando se habla de renovar autoridades yo espero que los miembros del Comité Político los actuales todos y los actuales miembros del Comité Central del PLD se sometan al voto de las bases del PLD si quieren una real y efectiva renovación del Partido de la Liberación Dominicana cosa que yo dudo probablemente amplíen en vez de someter a las bases o para que las bases elijan sus nuevas autoridades ahí hay muchas cosas que el PLD debe explicársela a los miembros de su partido que todavía están un tanto turbia y que no se entienden y que probablemente al haber un silencio sepulcro pues esto lleve un disgusto a escala nunca vista en el Partido de la Liberación Dominicana y al PLD ahora mismo no le conviene bajo ninguna circunstancia que sus miembros sigan yéndose de la institución a formar parte de otras organizaciones políticas miren como anda Leónel Fernández bajado ahí y su grupo con el partiducho ese que él tiene el de la flor de cayena porque que es lo que él persigue es sacar a un gran número de PLDistas para que se vayan que por cierto a ese partido que Leónel formó que no sacó ni un 5% que sacó 3,6% que es un número que no le da la personería jurídica porque la ley habla de que debe llegar mínimo a un 5% para obtener la personería jurídica pero el tema es el siguiente si el comité político no toma la sabia decisión de renovar ese partido de cambiar las actuales autoridades entonces el congreso no tiene ningún sentido si es para ampliar y elegir nuevos miembros del comité central y del comité político no tiene ningún sentido lo llevaron a 600 en el último congreso que se llevó a cabo o en las últimas votaciones que se llevaron a cabo y el comité político que es solamente en principio eran 25 lo llevaron a 35 y el comité central a 600 y pico de miembros entonces ¿qué van a hacer ahora? ¿lo van a llevar a 1000 a 1500? no esos números deben quedarse deben quedarse iguales lo que hay que cambiar ese grupo de hombres y mujeres primero lo que no han dado resultado dentro de la organización segundo a los traidores ¿eh? que trabajaron por el enemigo y tercero a esta gente que están demasiado ancianas que están demasiado viejos ¿eh? que ya han hecho o que ya tienen toda una vida ocupando importantes cargos dentro de la organización pero carajo denle la oportunidad a otros jóvenes dentro de esa organización que quieren ocupar un cargo de importancia o de relevancia dentro del PLD entonces si deciden ampliarlo no tiene sentido el congreso el congreso tiene sentido si las si se someten a las bases si los actuales miembros del comité central lo del comité político se someten al voto de las bases para que sean las bases del PLD que elijan las nuevas autoridades entonces ahí si estamos hablando de que va a haber una renovación pero si utilizan otro método que no sea ese que le estoy diciendo no tiene ningún sentido el congreso y Danilo que es el líder de ese partido tiene una gran responsabilidad de que ahora haya una gran renovación dentro del partido de la liberación dominicana si eso no se logra lamentablemente el PLD va a quedar afuera por muchos años porque hace mucho que se viene pidiendo se le pedía a Leonel Fernández cuando era presidente del PLD que carajo promoviera una renovación interna pero bajo la modalidad de que sean las bases que elijan quienes son los que van a dirigir o quienes son los que van a pertenecer al comité político y quienes son los que van a pertenecer al comité central y que se haga por mérito que se haga por mérito entonces de manera que ojalá y se tome en cuenta esto que estamos proponiendo aquí porque lo que según yo he visto ese encuentro que se llevó el fin de semana señores ahí lo que se fueron a dar fue discursos políticos ni siquiera hablar de nuevos métodos que vengan a beneficiar a los miembros del partido de la liberación dominicana que quieren formar parte o que quieren ocupar un cargo importante dentro de la organización si se sigue así o se promueve como se han promovido los congresos anteriores no tiene ningún sentido y además el expresidente Daniel Medina ha dicho que hay que hacer una gran renovación a lo interno del PLD si se quiere conquistar el voto de los dominicanos para el 24 porque el pueblo quiere ver rostros nuevos en el partido de la liberación dominicana no esos mismos rostros no tenemos nada en contra de ellos pero ellos pueden ir a formar parte ya pueden ser asesores ¿eh? y por qué por qué tienen ellos que seguir formando parte ¿eh? de un cargo importante como el comité político hay gente en el comité político que de por Dios sin ellos tener o sin las bases tener que pedirle o los miembros de partidos tener que pedirle que se sometan al voto debieron haber renunciado por la edad hay gente que no puede ni caminar pero venga acá entonces lo que están haciendo fila van a seguir esperando no ustedes van a ser que esos que tienen muchos años esperando para ocupar un cargo a lo interno del PLD pues se vayan para otro partido entonces ahí va a venir el fracaso del partido de la liberación dominicana es decir que están a tiempo presidente Danilo Medina o expresidente Danilo Medina y las autoridades que están organizando el noveno congreso todavía están a tiempo de ejecutar un congreso que todo el mundo quede satisfecho pero un congreso ¿eh? donde estos dos grandes estas dos grandes como el comité político y el comité central pues se sometan al voto de las bases y que sean las bases las que elijan a quienes quieren que los represente dentro de esas dos organizaciones manera que ahí está la propuesta por el día de hoy señoras y señores nosotros hemos culminado a continuación viene Juan Esteban Inver con el tema de los deportes sigan en sintonía ya 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 Gracias.